Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy, como habéis visto en el título, os traigo un vídeo de tres looks con una camiseta básica blanca. Son looks muy muy sencillos que nos sirven tanto como para una ocasión de diario como para ir un poquito más arreglada. Espero que os guste mucho el vídeo y os quedo con él. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Nos vemos la próxima semana. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. Y bueno, que eso son mis redes sociales. Hasta el próximo día.